Cuando aparezcan los hilos de plata En tu juventud Como la luna cuando se retrata En un lago azul Entonces nadie podrá robarme tu cariño Ni tus locuras han de volverme Atormentar Cuando aparezcan los hilos de plata En tu juventud Como la luna cuando se retrata En un lago azul Entonces alma con alta iremos por el mundo Sin más testigo de nuestro amor Que el corazón Te brindo esta profecía Como te dejo de ti Y te entretengo Que como me ves algún día No sé cuándo Pero tú también te verás Por esta Entonces nadie podrá robarme tu cariño Ni tus locuras han de volverme Atormentar Cuando aparezcan los hilos de plata En tu juventud Como la luna cuando se retrata En un lago azul Entonces alma con alta iremos por el mundo Sin más testigo de nuestro amor Que el corazón Te quince de nuestro amor ¡Ah! Como me ves